Colapsos en distintos sectores de Osorno dejó el último sistema frontal que afectó la zona. Más de 70 milímetros de precipitaciones hicieron colapsar el principal paso bajo nivel de la comuna. Vecinos cercanos al río Raúl denunciaron que cada año sus casas resultan anegadas por la lluvia. 72,8 milímetros de agua caída en 24 horas fueron más que suficientes para inundar varios sectores de Osorno. Uno de los lugares más afectados fue el paso bajo nivel San Pedro, vía que una del sector de Raúl con el centro de la ciudad. Claro que Ana no fue la única. La lluvia no perdonó a nadie. Un retén móvil de carabineros también quedó bajo el agua. La gran cantidad de precipitaciones es considerada normal para esta zona durante el invierno. Actualmente la comuna aún tiene un déficit del 23% de agua caída en comparación a un año normal. Vecinos de sectores cercanos al río Raúl también se vieron afectados por el temporal. Acusan vivir por décadas la misma situación. Todos los años de la gente de aquí que está viviendo, 30, 40 años, siempre ha pasado lo mismo. No van a caer nomás, por la cuita de todos los años nomás acá. Y vamos a esperar que la cuita no va de nuevo. Este sábado no hubo precipitaciones en la zona, lo que permitió realizar trabajos de limpieza. Se espera que desde este domingo el paso nivel afectado retome el tránsito normal. Ya están hechos los trabajos de recuperación de este espacio que es tan importante y es vital para la circulación de vehículos. Este es el punto neurálgico. El sistema frontal aún podría presentar precipitaciones en la zona. Para tranquilidad de los osorninos, esta vez no superarían los 5 milímetros. Este domingo el mismo frente haría su entrada a la zona central. Sin la misma fuerza que en el sur, para Santiago solo se pronostican chubascos débiles y precipitaciones en zonas precordilleranas durante la tarde. Gracias. 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 Gracias.